Tener el mando bajo cualquier situación es algo que le gusta a Mariana la Barbie Juárez. La campeona internacional Super Mosca del CMB decidió conducir su auto rumbo a Puebla, en donde este fin de semana enfrentará a la estadounidense Melissa McMurray. Ya instalada en la capital poblana, la Barbie y Melissa McMurray ofrecieron un entrenamiento público. A cambio, recibieron el cariño de la gente. La consentida de la afición es la mexicana, aunque Melissa McMurray continúa retadora. La golpearé tan fuerte como pueda y todo lo que quiero es el knockout. Como dijeron los mexicanos, no de lengua me como un taco. México contra Estados Unidos, la Barbie Juárez frente a la peligrosa Melissa McMurray. Boxeo de guantes rosas con aroma a knockout. Y además, el poderío de los knockadores Miguel, Mickey Romani y a fiel el mortero Ramírez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!